¿Y qué? ¿Nos vamos a tu choza? ¡Cómete verga! ¡Te veo en el trabajo! ¡No me odies por ser hermoso, negro! Si te cambiaras esa mierda de corte, seguro que levantarías más putas. No, ¿sabes qué? Tal vez Tanisha te llamaría si algún día deja de revolcarse contra ese neurocirujano o abogado que se la culea. ¡Negrú! ¿Qué? ¡Qué hijo de puta!